Música Le cuento que le quedaron hermosísimas las uñas ¿Cuánto te debo? Las pestañas y las uñas, 70 dólares ¿Qué? ¿Perdón? Yo no te voy a pagar todo eso Mírame, las uñas me quedaron horribles Y las pestañas se me están cayendo Ni creas que me vas a ver la cara Me haces el favor y llamas a la dueña ya mismo ¿Cómo así, señorita? Si yo llevo bastante tiempo trabajando aquí Y todo lo que hago, lo hago con amor Porque amo mi profesión Por favor, arreglemos esto entre las dos Yo no me puedo quedar sin trabajo Pues no parece Yo soy la prima de la dueña Y no te voy a pagar por esta cochinada Además, tus problemas no son mis problemas ¡Llámala! 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 Hola, prima Cuéntame, ¿qué pasó? Primita hermosa Nunca me había tratado tan mal en tu local Mírame Las pestañas se me están cayendo Y las uñas Me quedaron horribles No sé de dónde sacaste a esta mujer Aparte de eso Me está cobrando carísimo Yo No le pienso pagar todo eso Señor Elizabeth Usted sabe que Todo mi trabajo siempre lo he hecho con dedicación Se ha dado cuenta todo este tiempo que hemos trabajado juntas Porque yo amo lo que hago No sé por qué Porque ella está inconforme con lo que le hice Si yo la traté muy bien Laura Yo no entiendo nada de lo que está pasando Pero tú sabes Que aquí en este negocio Se trata a todos los clientes por igual Y muy bien Prima Dame unos minutos Y ya regreso Señorita Por favor Arreglemos esto entre las dos Yo no puedo perder mi trabajo Además Yo la traté muy bien Y tengo hijos ¡Deje hecho! Yo voy a hacer que la echen como un perro No me importa nada de lo que le pase Prima Efectivamente Laura cometió un error Porque te cobró Porque te cobró 70 dólares Cuando en realidad Usted debía cobrar 90 dólares ¿Cómo? ¿No viste lo que me hizo esta salvaje? Me arrancó el vestido Intentó atacarme y me atacó porque te llamé Todo eso es mentira Señora Elizabeth ¡Ay ya! ¡Deja el show! Eres una ridícula ¿Qué crees? ¿Que no acabo de ver todo lo que hiciste para no pagarme? ¿Me pagas? Me pagas Y te vas ahora mismo de mi negocio Yo estoy saliendo sola adelante con mi negocio ¿Y tú vienes a aprovecharte? Pues no tengo cómo pagarte Es más A este local de Quinta No vuelvo ¿A dónde crees que vas? ¿Me pagas o llamo a la policía? No, 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 primita Ay, mi celular Ya te transfiero, ¿sí? Mira Ya te transferí, ¿sí? No es para tanto, primita No exageres, ¿sí? Ahora lárgate de mi negocio Te quiero volver a ver nunca más por aquí Laura Por favor, ayúdame ¿Qué? 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 Qué vergüenza me das Laura, discúlpame por no confiar en ti Porque conozco tu trabajo Ya me habían hablado mal de Pamela Pero yo no quise creer Desgraciadamente La familia es la que más se aprovecha de nosotros Que los propios particulares Pero tú, Laura Sigue trabajando Con amor y dedicación Y gracias por tu apoyo Muchísimas gracias, señora Elizabeth Por darme la oportunidad de este trabajo Yo entiendo porque es su familia Pero de ahora en adelante yo Lo haré con amor y dedicación Como siempre lo he hecho Muchísimas gracias a usted Para lo que necesite Aquí voy a estar Dios la bendiga Gracias, Laura Te aprecio mucho ¡Ya basta! ¡Uy! ¡Son unas ridículas! Mejor me voy de aquí ¡Au! ¡Auxilio! ¡Me duele! Sé un apoyo Y una motivación Para tu familia Y los que te rodean Obra siempre con amor Y no te aproveches De las personas Resalta ante los demás Por ser luz En sus caminos